del cerro. Tengo el paro de los docentes privados ya confirmado para lunes veintiséis y martes veintisiete. Lunes y martes próximo. A ver, la tengo a Fernanda Husser ahí en línea, la secretaria general del SADOP. Hola Fernanda, ¿Cómo estás? Nicolás, te saluda. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día. Gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, eh, paro confirmado lunes y martes. Exactamente, un paro por cuarenta y ocho horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Sí. Para los compañeros de las escuelas confesionales, las escuelas del Obispado en Capital e Interior, secundarios y terciarios, el Colegio Salado Corazón, secundario, y la Escuela de Gestión Comunitaria, que son las escuelas que nosotros manteníamos abierta a una conciliación obligatoria, eh, impuesta para solucionar este conflicto, eh, bueno, dado que no hemos podido negociar una solución, y ante nuestro inicio de la judicialización de ese conflicto, estamos ya a derecho de convocar a la medida de fuerza que habíamos dejado en suspenso, ¿no? Ajá. ¿Y cuáles son los pedidos o cuáles son los puntos que no se pusieron de acuerdo? En, en nosotros venimos desde febrero reclamando una diferencia que se le genera a los trabajadores de este sector en lo que es piso salarial, como tenemos algunos descuentos particulares, el sector privado, y esos descuentos nos compensan, nuestros compañeros siempre quedan por debajo de los tres ochenta, eh, en unos diez mil, veinte mil, treinta mil pesos, según la cantidad de años de antigüedad que tenga cada compañero. Eh, eso lo veníamos reclamando por todas las vías, habíamos hecho ya algunas, algunas demandas, eh, inicialmente de negociación con los delegados con la patronal, después estuvimos negociando en Secretaría de Trabajo, en esa instancia, eh, que no se acercaban, no se ejecutaban las soluciones que ya habían sido, ¿no? Reconocidas por la patronal y que se nos había pedido un tiempo para liquidarlas, eso de tiempo pasó y no se liquidó, ahí anunciamos el primer paro, se impone la conciliación obligatoria, y bueno, entendimos que era una medida la conciliación obligatoria de dar un tiempo para que los cambios se ejecuten, pero bueno, lamentablemente todo aquello que en una primera instancia se había reconocido por parte de las patronales y que se habían comprometido a a a mejorar y a renovar la forma de liquidación para que los compañeros lleven esos montos, se desdijo en la última de las audiencias, así que bueno, nos retiramos de esa conciliación, pedimos el cierre y decidimos renovar la eh, la medida de fuerza y también por supuesto judicializar el el conflicto para que sea la justicia la que determine, eh, los patrones entienden que tienen sus argumentos para no pagar, nosotros, pues tenemos nuestros argumentos que le otorgan el derecho a los compañeros, así que vamos a judicializar el caso para, para, bueno, para ver si llegamos a buen puerto con nuestro reclamo, ¿no? ¿Y cuáles son los argumentos de la patronal para, para no pagar? La patronal ha tomado como ejemplo la simulación que hace el de piso salarial el Estado, en la que el Estado compensa solamente los ítems jurisdiccionales o los descuentos provinciales, dado que los trabajadores privados no aportamos jubilatoriamente a la provincia, no tenemos esos descuentos provinciales, nuestros descuentos son nacionales, entonces ellos dicen que como la provincia compensa solo descuentos provinciales, ellos no están obligados a compensar estos descuentos. Por un tema, digamos, de jurisdicción, en realidad el descuento es el mismo, es un descuento jubilatorio, nada más que al reparto provincial o al reparto nacional, para los trabajadores privados aportamos al reparto nacional. Bien. Muchísimas gracias por su tiempo y el lunes obviamente estaremos atentos a cómo se desarrolle la medida. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por el contacto, que tengan un buen fin de semana. Fernanda Husser, Secretaria General del Sadov, la medida entonces, a ver, para ser directa, es en la Escuela Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Y en la Escuela de Gestión Comunitaria. Y en la Escuela de Gestión Comunitaria Eva Perón. Sí, en las dos escuelas. La que se conoce como la Boloco. Exactamente. Esa. La que conocemos comúnmente como la Escuela de la Boloco. Acaba de explicar el tema de una diferencia que no se está pagando el piso salarial de 380 mil pesos. Yo sabía que era como un infeccional o que era... El obispado, ¿viste? La de... Boloco no sabía yo que era esa. La de Gestión Comunitaria, sí.